Música Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desmanzó, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Vida sociedad, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Sigo viendo sociedad, como te mira, dime, como te mira Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Vida sociedad, sin tu mirada, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime Sofía, dime, 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 como te mira Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira Dime Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía Mira 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 Sofía Gracias.